¡Hola! ¡Tocheguin 1! ¡No vi de FIFA 22! Y hoy tengo en pantalla, estamos aquí porque noto la solución más barata al nuevo SBC de mejora FX por 5,83 más Derky, ¿esto qué es? No entiendo nada, ¿vale? No os preocupéis, ahora os voy a explicar qué es el sobre, cómo se hace, qué te puede tocar, cuánto vale Todo sobre el nuevo SBC de la mejora de 5 juegos de FX, así que nada, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal Con la campanita activada el primer día de los TOTS, te tocará un jugadorazo de los TOTS, ¿vale? Así que suscríbete con la campanita activada para aprovechar y que te toque un TOTS También deciros que en el primer link de la descripción tenéis mi Twitch, seguidme por ahí porque voy a estar en directo todos los días Preparando los mejores sobres para los TOTS, así que pasaros por ahí porque voy a estar en directo ya cuando veáis este vídeo Y comentaros también que subo diariamente a YouTube la solución más barata a todos los SBCs, objetivos, etcétera Así que suscríbete para ahora que vienen los TOTS para llegar preparado al mejor evento de FIFA 22 Así que bueno, esta semana vamos a tener un evento de preparación para los TOTS en el que va a haber un montón de SBCs Que habrá que hacerse para llegar con buenos sobres, así que bueno El primero de ellos, mejora FX por 5,83 más Intercambio en la plantilla por un sobre con jugadores de la Premier League, la League A, la Serie A, Bundesliga y la Liga FX, ¿vale? Ábrlo ya o más tarde, ¿vale? Más tarde porque es cuando veis los TOTS, ¿vale? El SBC se puede hacer una vez ahora y dentro de dos días se podrá hacer otra vez, ¿vale? Así que bueno, Derky, ¿qué me puede tocar en esta mejora FX? Pues FX significa las 5 grandes ligas Es decir, de España, de Francia, de Inglaterra, de Italia y de Alemania, ¿vale? Entonces, tendríamos, de hecho es eso, ¿vale? Si lo veis las siglas en inglés serían la I de England, la F de France, la I de Italy, la G de Germany y la S de Spain, ¿vale? Las 5 grandes ligas, ¿vale? Liga Santander, Premier League, Liga A, Serie A, Bundesliga Así que nada, te puede tocar, te van a tocar 5 jugadores con 83 de medio o más de cualquiera de las 5 grandes ligas Este sobre, por ejemplo, lo abres el viernes, que estarán los TOTS de la comunidad Que habrá jugadores muchos de las 5 grandes ligas Así que te lo abres el viernes que viene, evidentemente no habréis estos sobres ahora porque no hay nada para abrir Así que nada, todos los sobres guardarlos para los TOTS a partir de ya Así que bueno, vamos a ver cómo se hace la surge más barata, que nos piden, cuánto cuesta, etc. Así que nada, bueno, si le doy a la X en vez del círculo, ¿vale? Que me he salido Así que nada, entramos por aquí, mejora de FX, ¿vale? Por ahora solo se puede hacer una vez Nos piden 82 de valoración y un IF, ¿vale? 82 de valoración deberíais de poder hacerlo simplemente con el club, ¿vale? Es muy barato 82 de valoración, así que intentad hacerlo con el club que seguro que podéis El único problema que podéis tener es no tener un IF en el club, ¿vale? Que si no tenéis un IF en el club lo compráis y ya, ¿vale? Va a ser el problema de esta semana lo de los IFs, ¿por qué? Porque va a haber muchísimos IFs que meter en SBCs, ya que SBCs como este de mejoras super chetadas para los TOTS Van a salir hoy a montones, bueno, hoy no, a lo largo de la semana, perdón Hoy han salido varios, van a salir como 4 o 5, que ya son bastante Pero bueno, a lo largo de la semana van a salir un montón Así que realmente el problema de esta semana va a ser conseguir IFs Así que intentad jugar el FUT Champion para sacar IFs y meter en los SBCs Aparte que la semana que viene ya, que vienen los TOTS de la comunidad Saldrá el SBC de TOTS de la comunidad asegurado, por ejemplo Y en ese SBC pues va a venir evidentemente un jugador TOTS, sí o sí Así que nada, para esa SBC habrá que entregar IFs, habrá que entregar media y tal Así que prepárense, que seguro que va a ser unas semanas muy, muy, muy divertidas con FIFA Porque viene el mejor evento de todo el año Así que bueno, vamos a ir poniendo por aquí los jugadores que nos quedan Rajan en Golang, me ha puesto por ahí una parte de belgas Pero bueno, básicamente esta es la solución más barata Pero si no, yo recomiendo mucho antes que copiar esta solución Que lo hagáis con el club, ¿vale? Porque os va a ser muy barato Esto no es Os va a ser hiper barato, de verdad, chat El club, es que de verdad, no tenéis que comprar nada Simplemente con el club lo hacéis y ya Es un 82 de valoración No es nada del otro mundo Un 82 de valoración lo podéis hacer cualquiera Así que bueno, Sebastián 4 por aquí Como veis aquí abajo todo completado Jugadores de IF tenemos a Dembélé El resto está todo completado El SBC son unas 25.000, 20.000 monedas Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo Ponedme en los comentarios que os ha, bueno, que os ha tocado Si lo vais a preparar o no para los TOTS Dejar vuestro support y suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós